¿Qué es la Ciencia Social? La discusión sobre el derecho a la ciudad, esa ciudad que expolia a los trabajadores, que es cada vez más concentrada, la riqueza y que muchas veces nega el acceso a todas las clases sociales, está volviendo a manifestarse como el centro de disputas a partir de las tomas de tierra. Tenemos que pensar que las ciudades de Mendoza, en este caso, o las distintas ciudades de Latinoamérica, surgen y crecen principalmente con una gran disparidad. Y esta disparidad se manifiesta también en las viviendas, en las diferencias entre barrios privados, tomas de tierra y asentamientos informales. Lógicas de la informalidad, que no hacen más que manifestar la precarización laboral, la pobreza, las faltas de trabajo, que en un contexto de pandemia y de crisis, a partir del pago de una deuda gigante que dejó el último gobierno de Macri, se están manifestando en los sectores populares. Entonces, ante esta situación, buscan, a partir de lógicas de la informalidad, ocupar espacios. Y bueno, nos hace pensar que qué informalidades son legítimas. Porque tenemos, por un lado, este tipo de informalidad, que son duramente reprimidas, como ocurrió estos días en Guaymallén. Y hay otras informalidades que llevan a cabo los sectores más ricos de la sociedad, como podemos pensar en el caso de Vila, ocupando los terrenos de la Uncullo, que nunca terminó de resolverse, o digamos, nunca fueron devueltos esos terrenos, y que no se aplicó de la misma manera todo ese aparato represivo. Entonces, bueno, evidentemente hay distintas informalidades. Creemos que es fundamental que el Estado pueda dar respuesta a estos problemas de vivienda en un contexto de pandemia, en donde los precios de alquiler también son cada vez más caros, la vida cotidiana es más caro, los sueldos de los trabajadores cada vez son más bajos, la inflación hace de que todo esto se manifieste de una manera, quizás, la pata más cruda de la crisis que están pagando los trabajadores en este momento. Entonces, podemos pensar algunas preguntas. ¿Qué soluciones existen para este tipo de personas que se encuentran en tal situación de crisis habitacional? ¿Por qué se despliega de manera tan desigual el aparato represivo contra los sectores populares? Y bueno, principalmente tenemos que aportar, pensar que esa ciudad tiene que ser para todos, todas las personas que la habitan. van a generar conducciones dignas de trabajo principalmente y ese trabajo va a manifestar también en mejores condiciones para acceso a una vivienda. Las tomas de tierra vienen a ser una solución, la única manera que encuentran para visibilizar esta tremenda situación que viven. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias!